Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar ¡Suscríbete al canal! Desbloqueas ítems gratuitos los cuales se te agregan a tu avatar de Roblox Y pues en si es como un promo code pero dentro de un juego La verdad es que está super épico El día de hoy les traigo este juego para que vayan y entren y estén pendientes de todo Además les voy a enseñar las misiones Que misión y que haciendo que te va a dar cada distinto ítem Y yo sé que les va a encantar chicos Así que pues nada, recuerden si están viendo este video Dejen todo su like ahorita mismo No olvides dejar tu buen like Deja tu like ahorita mismo Suscribirte y activar las notificaciones Y ponerlas en todas Para que estés pendiente de todas las novedades Ya saben que cuando lanzan estos eventos Que son bastante grandes Roblox acostumbra a lanzar promo codes Como es un evento Es algo ítems gratis Etcétera, etcétera Así que estén pendientes del canal Suscríbanse, activen las notificaciones Y pues así estarán enterados de todas las cositas nuevas Ya saben que aquí en el canal Cada vez que Roblox lanza ítems gratis Cada vez que lanza eventos Actualizaciones, novedades Las estamos trayendo Así que pues suscríbete Si no estás suscrito Y pues revienten el botoncito de likes Deja tu like ahorita mismo Y pues el día de hoy les traigo Este gran evento Para entrar chicos Yo sé que muchos van a decir Android, Android ¿Cómo voy a entrar al evento? ¿Cómo voy a entrar? Dime cuál es el juego Pues bueno chicos En la descripción Les voy a dejar un link El cual dirá Evento aquí O no sé Les voy a poner Sí, les voy a poner Evento aquí Ustedes simplemente le van a dar click Se los voy a dejar ahí en los comentarios Y en la descripción Ustedes le dan click Todos los Al link que van a tener ahí en la descripción Que dirá evento aquí Le dan click Y los va a mandar A esta parte Aquí en Gaming Tech Ya saben que es una página Una revista Que tiene todas las novedades En este caso nos dimos cuenta De que ya chicos Está disponible este evento Para que todos pues entren Como les digo Simplemente ustedes le dan click Al link que van a tener En la descripción Los va a mandar para acá Y pues aquí tendrán Un texto Un artículo El cual pues ustedes Lo pueden leer La verdad es que está bastante épico Yo ya lo leí Por eso sé que solamente bajo Y aquí como pueden ver Roblox Battle Le dan click Y pues como pueden ver chicos Los va a mandar directamente Al juego El cual es Roblox Battle Como pueden ver Tiene 200 mil visitas Y pues Lo acaban de publicar El día de hoy Miren 15, 11, 20 Entonces chicos Pues nada Solamente deben de entrar Empiecen a entrar Está nuevecito Miren Ni siquiera tiene muchos likes Estos son eventos bien grandes Incluso si metemos aquí en el grupo Podemos ver que el grupo Tiene un montón de seguidores Pues hay un montón de gente involucrada Entonces pues nada chicos Vamos a entrar a el Roblox Battle Para que miren como es La verdad es que está súper épico Se puede ver O sea Es el juego oficial Y pues nada chicos Como pueden ver Incluso está cargando Es súper profesional Y para los que no sepan Pues esto quiere decir Batallas de Roblox En inglés A ver voy a bajar el volumen Y pues nada chicos Por cualquier cosa de copyright Ya saben que en Roblox De repente pone música Y pues como pueden ver chicos Roblox Battle Les explico rápidamente De que se trata este juego Roblox Battle chicos Es un Minijuego O sea Hay diferentes tipos de minijuegos Dentro de este juego Los cuales tienes que ir Completando Y obteniendo puntos O sea Vas obteniendo puntos Y con esos puntos Puedes desbloquear las cosas Como pueden ver Al evento Le faltan 19.51 O sea 19 horas Con 51 minutos Para comenzar Pero Si ustedes se vienen Acá en Shop Se van a encontrar Con bastante ítems Se pueden encontrar Con este Hammer Se pueden encontrar Con este Diferentes tipos de artículos Si ustedes le dan por acá Sticker Se van a encontrar Con estas cosas Y pues Todas estas cosas Como pueden ver Son una moneda En este juego chicos Van a estar lanzando Un modo de compra Para que ustedes Cada vez que hagan misiones Desbloqueen monedas Y con esas monedas Puedas comprar Los diferentes tipos De ítems Muchos van a decir Android ¿Cuál es el ítem? ¿Cuál es el ítem? Bueno chicos Aquí estamos en Twitter En un tweet De Bloxy News Como les digo Todas estas cosas Se filtran En este caso chicos Ya se han filtrado Los ítems Que van a estar disponibles Para ganarse En este evento Y como pueden ver Están bastante geniales Está este arco Está estas alas Y todos estos Incluso también chicos Ya se ha filtrado La manera en la cual Tú vas a poder obtener Incluso aquí Después de este tweet Aparece de que Estos artículos Y como obtenerlos Los artículos Y como obtenerlos Winners wins Que serían las Estas alas Miren las winners wins Estas alas Se van a obtener Al completar Los 12 desafíos Que van a estar En este evento Los authors Dice gana el evento Del campeonato Authors Vamos a ver ¿Cuál es el author? Authors A ver Authors Ah estas chicos Serían como las La Bueno es como una cosa Que vas a Como unos cuernos Yo digo Alas No se que van a hacer Para tenerlas Tienes que ganar El evento Del campeonato Entonces El gold Authors Las de estas De oro Bueno una es de oro Esta es la de oro Tienes que Ser uno de los primeros 10 mil usuarios En ganar el campeonato O sea Que es esta La hul Ser uno de los primeros 30 usuarios En ganar el campeonato Que la hul Es esta chicos Uuuu Esta epica Miren La hul y la huder El caso El caso chicos Dice que también Acá tenemos Más Tenemos el Guda Like Battle Que Pues esta cadena De oro La guda Like Que esta bastante Pro La verdad se mira Bastante Requetonero Y dice Adivina correctamente El campeón De la temporada 2 O sea chicos Esta es la temporada 2 Al entrar al evento Como les digo Aún no se activa Porque todavía faltan Algunas horas Pero ya que se active Tu solamente tienes que Te van a pedir Que votes Por quien crees Porque van a participar Muchos youtubers Bueno de Estados Unidos Y tu tienes que Pues seleccionar Alguno que tu creas Que va a ganar Si tu ganas Si tu la activas Y si realmente A la persona que seleccionaste Gana Te van a dar este item La verdad es que esta Bastante epico Y pues nada El siguiente El paquete de espadas Que serian las 2 Estas Las 2 espadas Que tenemos por aca Estas Las ganara La persona Que gane El campeonato Entregado solamente Al O sea Al creador De la temporada 2 Entregado al campeón De la temporada 2 O sea solamente Se lo van a entregar Al youtuber que gane La mochila El arco Y las flechas Lo mas probable chicos Es que sean artículos Gratuitos Para que todos Lo obtengan En la tienda de avatar Y pues nada chicos Estos van a ser accesorios Que como les digo Se van a poner gratuitos Aún no se sabe como Seguramente Pues puede ser Que se ponga gratuito En el catálogo Se ponga gratuito En promo code Aún no se sabe chicos Por eso les digo Que estén pendientes Que en la descripción Les voy a dejar el link Para que entren al evento Lo van a tener Como les digo Ahí en la descripción Los va a mandar para aca Y pues aquí Solamente le dan click Y los va a mandar Al juego Directamente oficial Y también decirles chicos De que si ustedes Se meten a la pagina Y buscan promo codes Se encontrarán Con la lista oficial De los promo codes Que han salido Este mes Noviembre 2020 Mira aquí está Y pues si ustedes Le dan click El día de ayer Salió un promo code Para que lo vayan Y lo canjeen Si no lo saben Y pues también Si buscan robux Pues les va a salir Tutoriales De como conseguir robux Y pues nada Ahí se los dejo En la descripción Esa página Para que estén pendientes Está bien épica Y pues nada Yo me despido Hasta la próxima Chao Chao